La mayoría de asesinos truculentos y criminales son más feos que pegarle a un padre con una barra de hierro con clavos, pero hay excepciones a la regla. Hoy os mostraré algunos asesinos considerados los más guapos del universo conocido, responsables no sólo de cometer atroces crímenes, que quieras que no es un detallito a tener en cuenta, sino de ser los deseos secretos de muchas, y seguramente muchos. Diego Santoy, el asesino de cumbres. Este macizorro con cara de niño bueno de clase media alta de Monterrey tiene sólo de bueno la cara de niño que nunca ha roto un plato, pero nada más. Acabó entre rejas por matar a dos niños, hermanos de su expareja. Puedes ser un asesino sí, pero al menos sales de escándalo en tu ficha policial. Kenneth Bianchi, el estrangulador de la colina. Este infraser junto a su primo protagonizaron la violonización y asesinato de más de 12 mujeres, y al igual que muchos otros tarados, se acabó casando en prisión con otra loca del coño. Si este tipo puede contraer matrimonio con una jamba sabiendo lo que hizo, todos tenemos esperanza de encontrar nuestra media naranja algún día. Carlos Eduardo Robledo Puc, el ángel de la muerte, oye. Este argentino, hoy de 70 años, es uno de los mayores asesinos del país. Con tan sólo 19 tacos, fue condenado a una privación de libertad perpetua por 10 homicidios, 17 robos, 2 secuestros y 2 hurtos. También ha demostrado ser un homófobo de cuidado. Vamos, que lo tiene todo. Un perla de cuidado con un atractivo notable, pero nada recomendable si no quieres hallar tu final. Sobre todo si eres gay. Carlitos Manson, también llamado Charles Manson en Gringolandia. Este tío guapo, lo que se dice guapo, tampoco lo fue nunca. Aunque tampoco era un callo de Mordor. Más bien, fue un tipo sumamente atrayente por la labia que tenía. Capaz de lavarle el cerebro a cualquiera. Su legión de perturbados a su alrededor y las miles de fans que aún a día de hoy tiene este cabronazo ya extinto, hace patente que algunos no están muy paya del coco loco. Acabó entre rejas por ser el instigador y el responsable intelequetual del sonadísimo asesinato a manos de los integrantes de su secta, de Sharon Tate, la cual estaba embarazada de varios meses y el matrimonio a la Bianca. Tras casarse en prisión con una pava de 26 años, este descubrió que su unión solo fue para que ella ganase dinero a costa de la fama de Manson. Y es que el karma es así de caprichoso. Murió en prisión Richard Ramírez, el acosador nocturno. Este asesino de joven tenía cierto atractivo, pero como muchos otros jambos, a medida que envejecen se les evapora su encanto juvenil, como le pasó a Ramírez ciertamente. Mató a 14 personas, violonizó, torturó, robó e incluso llegó a raptar y a asesinar a algunas niñas para hacerles cosas que no se pueden nombrar aquí. Tengo un super vídeo de este caso tan turbio que puedes verlo en mi canal y en la tarjetilla que os aparece arriba a la derecha. José Rabadán Pardo, el asesino de la katana. Y es que me acuerdo de este sonado crimen. Estaba en el instituto y recuerdo que las crías mojaban fuertemente sus prendas íntimas por la supuesta belleza enigmática de este adolescente que con 16 años mató con su katana a sus padres y a su hermana menor con síndrome de Down. Fue tal la sangría de este perturbado que rompió su katana mientras asestaba a los cortes mortales para luego terminar la faena con un machete. Hoy está felizmente casado y tiene una hija. Es aparentemente normal, pero sigue con esa mirada perdida de las mil yardas que no me inspira confianza alguna. Ted Bundy, este atractivo asesino serial, empezó a asesinar mujeres que le recordaban a su ex porque le dejó tocado. Así que no se le ocurrió otra cosa que ir por ahí acabando con todas las que se parecían a su exnovia. Llevaba una vida normal, era sociable, hablador y con una labia notable que iba para abogado. El americanito perfecto, salvo por lo que hizo. No me parece especialmente guapo, pero sí tenía cierto atractivo. Acabó con la vida de 14 jóvenes. Scott Peterson, este tipo con buena planta, acabó con la vida de su mujer embarazada de 8 meses, como pasó con Sharon Tate, un infiel por naturaleza que había sido pillado varias veces poniéndole la cornamente a su esposa. Tuvo una última relación extramatrimonial con una masajista, a la que Scott le llegó a comentar que estaba viudo desde hacía poco, mientras su esposa aún vivía.